Hola, les quería compartir el proceso de este muro que pintamos para Ventura en un par de sus edificios, como en el patio interno entre dos de sus edificios, que era un homenaje a varios referentes de la cultura uruguaya. Ahora los van a ver, de hecho se ganan 1.009 puntos, si me adivinan quiénes son, si quieren me los dejan ahí anotados, pero igual les voy a decir el nombre más abajo. El muro tenía bastante textura y fueron unos días muy fríos, de hecho nos pusimos estos trajecitos para la nieve que casualmente combinaban con el muro y yo tenía otro verde ahí chiflando frente al muro. Y bueno, así fue como quedó, cuando quisimos ver ya lo terminamos, unos días muy fríos, ahí está. El murito terminado, mucha textura, mucha textura, no tengo muchas fotos de cerca, pero textura, textura, textura. Y bueno, nada más, les mando besitos a todes, chau.